hay problemas con windows 11 con el parche kb 502 81 85 instalaciones fallidas fallas en la pc de manera general y otros errores si sean bienvenidos como siempre nuevo vídeo aquí el vertedero de la informática el canal secundario vámonos directos ya de grano porque el pasado 11 de julio se lanzó el martes de parche correspondiente con ya la actualización cabe 502 81 85 trajo las características de seguridad con ellos se corrigieron una gran multitud de vulnerabilidades y se trajo momentos 3 en su fase final y aún así todavía provocó una serie de problemas para algunos usuarios desde apariciones de pantallas azules hasta usuarios que recibieron la misma actualización de windows defender varias veces y otras fallas que causaron ya esta clase de frustración entre la comunidad este parche se ha estado instalando automáticamente en las pc durante los últimos días a diferencia del martes de parche de junio 2023 la actualización acumulativa de este mes tiene varias características y mejoras nuevas éste se debe que la actualización activa todas las funciones ocultas en momentos 3 previamente habilitadas por actualizaciones de vista previa opcional en el feedback de algunos usuarios se informan problemas con la actualización y algunos destacan problemas con la instalación de la actualización y bueno apareció por ejemplo hay un bandero azul varias veces seguido de varios reinicios automáticos estos reinicios repetidos sólo cesaron después de una operación manual con f8 después de que utilice el parche cabe 502 81 85 cuando realizo una actualización del juego en mi unidad aumentará repetidamente al 100% de la ocupación del disco después de un tiempo y permanecerá allí por un tiempo comentaba así otro usuario además los usuarios notaron instalaciones repetidas de las actualizaciones de inteligencia de seguridad si bien esto no parece causar problemas importantes puede ser frustrante ya que aparece repetidamente en el historial de las actualizaciones anteriormente se informó que microsoft ha estado luchando para resolver el error con los ssd de windows 11 lo que perjudicó el rendimiento de algunas configuraciones particularmente aquellas compilaciones que dependen del hardware ssd y para algunos era como ejecutar una versión con errores de windows 11 en un procesador anticuado con ram limitada así es que prácticamente se está causando toda clase de fallos al menos ninguno confirmado por microsoft pero sí por toda la comunidad como solución a estos problemas se recomienda desinstalar la actualización kb 502 80 y 85 los usuarios pueden hacer esto navegando en configuración actualización de windows historial de actualizaciones desinstalar la actualización seleccionar la actualización de seguridad con el nombre kb 502 80 y 85 de esta manera ya realizar la pc y te olvida de todas clases de problemas es importante recordar que este paso puedes poner al sistema a vulnerabilidad de seguridad pero estarás teniendo ya un sistema lo más estable antes de haber instalado ese parche así es que hasta aquí voy a estar dejando esta información recuerda como siempre suscribirte a este canal nos veremos hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.